hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo tarta de queso de chocolate sin horno es una auténtica delicia si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción para el final del vídeo comenzamos partimos 120 gramos de galletas y la ponemos la picadora lo trituramos una vez la tenemos lo ponemos en un bol añadimos 20 gramos de cacao en polvo y lo mezclamos y esta va a ser la nuestra base añadimos 70 gramos de mantequilla fundida y mezclamos de nuevo una vez la tenemos la vertemos en el molde que es de 18 centímetros de diámetro la presionamos bien intentamos no dejar ningún hueco perfecto ahí vamos al frigorífico y seguimos con la receta ahora vamos con el relleno ponemos 400 gramos de queso crema añadimos 280 gramos de chocolate negro fundido en el microondas un minuto una cucharada de esencia de vainilla y 80 gramos de azúcar glass podéis utilizar azúcar normal lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos lo reservamos seguimos con la receta y en un bol ponemos 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir la batimos y le añadimos 50 gramos de azúcar glass batimos de nuevo o la vez la tenemos la añadimos a la mezcla interior y lo mezclamos hasta que se integra completamente qué buena pinta lo vertemos sobre la base lo presionamos para que no quedan burbujas y después lo resamos lo reservamos y vamos por la cobertura y no en caso a fuego bajo ponemos 120 mililitros de nata para montar una vez está caliente añadimos 120 gramos de chocolate una vez está fundido del todo añadimos 15 gramos de mantequilla lo mezclamos de nuevo y lo vertimos sobre la futura tarta lo resamos y la llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo la sacamos la desmoldamos mira, 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 mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar como queda por dentro que suave, que corte más limpio mira, mira, mira que delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla mmm, qué tistura, qué sabor espectacular os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale al me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y suscríbete al canal